Este es un centro de 24 horas, que tiene como objetivo poder contener a personas que recuperan libertad y que no tienen hogar, es decir, que pueden caer en situación de calle. Este centro, aparte de dar una cobertura habitacional, trabaja en capacitación, ahora empieza los talleres de panadería, por ejemplo, y busca una salida laboral, porque siempre tienen que ser pasos hacia una mayor autonomía. La contención ya de por sí genera más autonomía. La capacitación también porque da herramientas. Y la oportunidad laboral, por supuesto, que va más hacia la plenitud. Por eso es tan importante entrar con estos centros 24 horas, que aparte del resguardo habitacional, manejen otros tipos de herramientas. Bueno, va a haber para vivir, para ducharse, para dormir también durante un tiempo. Va a haber una sala de computación para aprender lo que es ese manejo. Va a haber apoyo escolar para las personas que puedan hacer escuela y acá puedan tener el apoyo como para avanzar en sus conocimientos y poder así culminar el ciclo escolar. El proyecto pertenece a una ONG que es de integrantes de la Iglesia Católica, laicos, que son los que llevan adelante. El local es de la Iglesia Católica y está al lado de la parroquia de comercio. O sea que el pienso y los que llevan adelante el proyecto son integrantes de la Iglesia. Hoy esta es otra experiencia de convenio que creo que focaliza en ayudar a los hermanos que están más necesitados junto sociedad civil y Estado, en este caso en la sociedad civil la Iglesia Católica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!